¡Ey! ¿Qué? Estoy plantado. Me dejasteis solo, abandonado y al final he tenido que cancelar la serie, ¿no? Pero no pasa nada porque ahora vamos a empezar otra vez y vamos a cambiar vamos a cambiar cosillas, ¿vale? Vamos a meter nuevas reglas y quiero hacerlo con youtubers, ¿vale? Quiero hacerlo con youtubers, así que desde aquí os mando una petición. Todavía no, todavía no. Bueno, sí, 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 ya, ¿para qué me voy a esperar más? Desde aquí os mando una petición a todos vosotros, ¿vale? A todos los que estáis viendo este vídeo. ¿Os gusta un youtuber de FIFA? ¿Queréis que participe aquí? Pues petadlo por todos lados. Dejadle por todos lados comentarios con el hashtag Bus... Eh... Busque, voy a decir Juega a 10-11. Juega a 10-11. Ya está, le ponéis eso. Juega a 10-11. No sé si lo pondré en pantalla, lo pondré en algún lado, pero vaya, le ponéis eso. Juega a 10-11, juega a 10-11, juega a 10-11. Si os preguntan qué es eso, pues lógicamente le mandáis un link de este vídeo o de mi canal y le decís que se informe un poco y que contacte conmigo para participar en esta serie. ¿Por qué lo voy a hacer con youtubers y no con suscriptores, como en ediciones anteriores? Porque pasa lo que pasa, ¿no? Cuento con alguien, cuento con 16, creo que éramos, y y al final nos hemos quedado 3, ¿no? Entonces... Claro. Éramos 16 en un principio, después hemos acabado 3, pues... Con youtubers, pues espero que tenga un poco más de compromiso. Y además así nos ayudamos, ¿no? La comunidad de FIFA, entre nosotros, ¿no? La comunidad de FIFA... Tirando por lo bajo, ¿no? Tirando por lo bajo. Nos ayudamos, ¿no? Entre nosotros. Ayudamos a crecer nuestros propios canales. Y además que es una serie divertida, hostia. Es una serie divertida. Voy a explicar ahora en qué consiste 10-11. Para el que no lo sepa, para el que sea nuevo en el canal y no haya visto ediciones anteriores, 10-11 es una serie básicamente que yo creé. Bueno, sí. Originalmente, originalmente era yo un poco la copia de Fatal, pero yo creo que ya es una serie totalmente independiente. Tiene sus reglas distintas completamente. Y... Bueno, en términos generales sí que es algo parecido, ¿no? Empezamos con un jugador, el jugador 10, que es... A partir de ahí formamos una plantilla y esa plantilla la vamos mejorando hasta que llegamos a un torneo final en el que nos enfrentamos los participantes. Vamos a ir... Vamos a ir a ver las diferentes reglas, ¿vale? Con tranquilidad, con calma. Me quedo sin aire, tío. Vamos a ver las reglas. Ahí las estaréis viendo ya en pantalla. Y bueno, como digo, hay reglas nuevas. He hecho algunos cambios. Y el primer cambio es este, ¿no? Se elegirá un jugador 10 cuyo precio será igual o inferior a 100k. El límite antes lo puse en 50k. En 50k, ahora el límite va a ser de 100k, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente estamos ya más avanzados en el FIFA que hace unos meses. Y lógicamente yo creo que ya cualquier persona tiene monedas suficientes para ficharse un jugador de 100k sin problemas. Así que aumentamos ese límite, como digo, a 100k. Y yo todavía no voy a decir quién va a ser mi jugador porque realmente no sé si esto lo voy a llevar a cabo o no. Yo quiero. Quiero hacerlo. Pero todo depende de vosotros. De lo que spameéis, spamead a tope, tío. Spamead a tope a los otros youtubers para que participen. A los que queráis. Me da igual. Mientras sean de FIFA, lógicamente. Incluso si alguno de los que está viendo este vídeo es youtuber, que me lo diga. Que me deje un comentario, que me ponga un link a su canal o lo que sea. Y... Y yo mismo lo veré. Yo mismo lo veré y decidiré. Yo voy a ser el que decida, ¿vale? Voy a intentar que participe la mayor cantidad de youtubers posible, pero yo voy a ser el que termine decidiendo. Porque... No sé. Voy a exigir un mínimo de calidad, ¿no? En los vídeos que no sean... A ver. No en cuanto a los comentarios, sino en cuanto a la calidad de vídeo y de audio, ¿no? Para confirmar que sea gente con compromiso, ¿vale? Gente que se lo vaya a tomar en serio y que no vaya a dejar esto a medias. Bueno. La primera regla es clara, ¿no? Es simple, ¿no? Cada participante va a tener un jugador y el precio va a ser 100.000 o menos. Eh... 100.000 monedas o menos. Segundo. Se formará una plantilla con el jugador 10 y jugadores de 75 de media con 100 de química. Básicamente, si cojo un jugador de... de la Liga Santander, pues... Pues me hago una plantilla de la Liga Santander con jugadores de 75 de media. Ya está. Fácil. Sencillo. Sigamos. Eh... ¿Por qué jugadores de 75 de media? Pues porque es la mínima valoración de... de oro. No lo quiero hacer de plata porque los jugadores de plata normalmente son caros y por eso lo vamos a hacer con jugadores de 75 de media. Siguiente. Se jugarán dos partidos únicos online por episodio con los que se mejorará la plantilla. Los partidos, pues, lógicamente, únicos online. Que no sean en temporadas en décima división ni en FUT Champions, lógicamente. Partidos únicos online, ¿vale? Dos por episodio y ya está. Y ahora vamos a ver cómo mejoramos la plantilla. Al finalizar los partidos se tendrá en cuenta la diferencia de goles. La diferencia de goles tanto del primer partido como la de segundo. Se suman la de primero y la de segundo. Si la diferencia de goles es inferior a cero no se cambiaría a ningún jugador. Es decir, si no has ganado, por así decirlo, en el global no has ganado los partidos, básicamente, si la diferencia de goles es inferior a cero no se cambia a ningún jugador, ¿vale? Si la diferencia de goles se encuentra entre uno y cinco se cambiará un jugador. Y si la diferencia de goles es superior a cinco se cambian dos jugadores. Pero a ver, diréis, ¿eso no lo cura lo de la diferencia de goles? Tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad, tranquilidad. Tenemos después nueva regla. Nueva regla, bueno, esto también introducía novedades, ¿no? Porque he aumentado las diferencias de goles con respecto al último 10-11, pero bueno, creo que son razonables. En cuanto veamos todas las reglas veréis que es totalmente razonable. Si la diferencia de goles es superior a siete se podrá robar un jugador del rival para incluirlo en el banquillo. Solo se podrá robar un jugador al rival contra el que la diferencia de goles sea mínimo de más tres. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, diferencia de goles es de siete. Supongamos que he ganado un partido cinco cero, bueno, seis a cero, vamos a hacerlo más extremo todavía. Supongamos que he ganado un partido seis a cero y el otro uno a cero. Solo podré robar un jugador al que he ganado seis a cero. ¿Quiere decir esto que si gano cuatro a cero y tres a cero puedo robar dos? No, no quiere decir eso, ¿vale? Que quede claro, no quiere decir eso. Solo se podrá uno por episodio y a los rivales, como digo, contra los que la diferencia de goles sea mínimo de más tres. Como he dicho, el caso de que sea seis a cero y uno a cero solo podría robar al que has ganado seis a cero, no al que has ganado uno a cero. Creo que queda claro. Sí, creo que queda totalmente claro. Y ahora vamos a ver cómo calculamos la diferencia de goles lógicamente con los goles que ha habido en el partido, pero además va a haber unos pluses que vamos a ver ahora. Si un jugador diez es delantero, sus goles sumarán cero coma cinco más. Pongamos el ejemplo, ganamos dos a cero el partido y nuestro jugador que es delantero ha marcado dos goles. Quiere decir esto que cada gol va a contar uno coma cinco y por tanto uno coma cinco más uno coma cinco son tres. La diferencia de goles del partido sería de tres aunque el resultado sea dos a cero. ¿Queda claro? Sí, vale. Pues con el centrocampista si fuese el centrocampista el jugador serían asistencias en lugar de goles. Y en el caso de que sea un defensa o un portero si hay portería imbatida se suma no, eso está mal de hecho. No, eso está mal porque eso es más complicado. No, si es portería imbatida se suma uno más como si hubieses marcado un gol más. Eso está mal. Me acabo de dar cuenta de que eso es un poco injusto. Sí, sí, sí. Vale. Lo vais a ver mal en el vídeo pero os digo yo que si es defensa o portero la portería imbatida sumaría uno más ¿vale? No 0,5. Pues nada. Nada más. Pasamos con la siguiente regla. Claro, esto ya explica un poco lo de la diferencia de goles de más cinco para cambiar a dos jugadores. Pongamos la situación de que ganas el partido ganas un partido 1-0 y el otro lo ganas 2-0. Pero si los goles no se ha metido el delantero pues ya vas a llegar a la diferencia de goles de cinco sin problemas. La cosa es que tampoco se complica mucho formar el equipo porque si no después en el torneo vas a tener muchos problemas y no, estamos aquí para ver buenos equipos para ver buenos enfrentamientos y tampoco hay que complicar mucho el tema de formar los equipos. Y vamos a pasarlo con la... No, no es la última regla pero casi. Los cambios eran solo por jugadores oro único. Quiere decir esto que no puede haber cartas especiales. Este es el 10-11 el primer 10-11 digamos aunque ya ha habido uno pero bueno se ha cancelado y esto es otro nuevo. Es el primer 10-11 y solo vamos a jugar con jugadores oro único. No lo he dicho antes pero el jugador 10 también es oro único. No lo he puesto por ahí pero sí, oro único sin cartas especiales. Y bueno los cambios eran por jugadores cuyo precio sea inferior a 50k. Bueno igual o inferior. Y que no sean 10 de otro participante. ¿Esto cómo lo vamos a ver? Pues básicamente antes de empezar con la serie haré un vídeo contando a los youtubers que participamos y diría el jugador de cada uno para que los demás participantes no lo cojan. Pongamos el ejemplo de que yo cojo a Morata pues nadie podría coger a Morata solo lo podría coger yo. Y por último por último al final de cada episodio se propondrán dos opciones de las mismas posiciones. Por ejemplo lo pongo ahí opción 1 Carabajal y Modric y opción 2 Juanfra e Iniesta. Un lateral derecho en cada opción y un MC. Pues nada esas opciones lógicamente las elegirían los suscriptores en comentarios o en una encuesta o en lo que sea. Pero elegirían los suscriptores los cambios en el equipo. Pues básicamente nada más. he comentado un poco las reglas os he comentado a vosotros mis suscriptores los que estáis viendo este vídeo que es lo que quiero quiero que spameis a tope a los youtubers que queréis que participen no os vengáis arriba ¿vale? no os vengáis arriba porque por mucho que que spameis a Mario por ejemplo ni de coña ¿vale? ni de coña pensad a lo bajo pensad a lo bajo ¿vale? pensad en youtubers a lo mejor de 5000 subs a lo sumo no mucho más no mucho más porque no creo que que tengan interés en participar aunque bueno vosotros por intentarlo podéis intentarlo si veo que bueno este vídeo lo voy a subir sábado o el viernes no sé de aquí a una semana de aquí a una semana puede que si no veo demasiado interés puede que sea yo que vaya a buscar youtubers ¿vale? de momento lo dejo en vuestras manos porque sois vosotros los que vais a ver la serie pues sois vosotros los que lo vais a disfrutar y como yo tampoco conozco muchos youtubers este rango de suscriptores digamos pues lo dejo en vuestras manos que sé que vais a tener mejor criterio que yo nada más por aquí espero que os haya gustado este vídeo espero que os guste la idea nuevas reglas espero que os gusten las nuevas reglas y la idea de hacerlo con youtubers en vez de con suscriptores ¿no? nada más por aquí espero que os haya gustado este vídeo si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima ya sabéis que para contactarme tenéis abajo en la descripción mi email tenéis los comentarios de youtube que siempre los leo y bueno pues si hay algún youtuber interesado que me contacte por privado incluso por twitter tenéis mi twitter en la descripción podéis contactarme por donde sea nada más ahora sí espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós que nos vemos en la próxima